Bueno, tengo en línea a una amiga que es una gran periodista que es Belén Chapur. Hola Belén, ¿cómo estás? Soy Macu. Hola Macu, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Recién hablaba con una amiga que está por Mallorca, España, que viene de Tulum y se va a Tailandia. Bueno, vos también sos muy de viajar mucho, así que te pregunto por dónde andás. Mira, hace dos días vine de recorrer Portugal y estar en Madrid, que realmente es una maravilla. Te digo que eso te llama la atención, el cambio de lo que es Barcelona y lo que era, y cómo se mudaron todas las inversiones a Madrid por justamente tener una buena gestión que tiene que ver mucho con el Partido Popular y cómo arrasó en esta última elección. Así que fue muy interesante ver eso. Díaz Ayuso está ahí, ¿no? Que arrasó en las elecciones, ¿no? Exacto, es como la gobernadora de toda la zona de Madrid y cada vez está escalando más dentro del Partido Popular. Y puso impuesto cero y fueron todas las inversiones para ellos. O sea, que contrariamente a lo que se cree, que subir los impuestos ayuda a la gente, lamentablemente es todo lo contrario y es muy difícil a veces que la gente lo entienda, porque vos lo que necesitas son inversiones, o del exterior o de tu propia gente del país. Y bueno, y los impuestos lamentablemente saturan y terminan espantando y la gente se va por otros lados. Y es lo que pasó. Se fueron de Barcelona, que estaban manejados por Podemos, y con toda la crisis de Cataluña, que se quedan independizadas, etcétera, etcétera, y partieron todos para Madrid. Y es impresionante cómo está la ciudad alta desde hace tiempo, cómo subieron las propiedades, la cantidad de inversiones, la cantidad de restaurantes, de turismo. Realmente es la mejor prueba de qué funciona y qué no. Mirá qué interesante lo que planteás, ¿no? Lo de Madrid con centro-derecha y con Barcelona, con Podemos, con la izquierda, que acaba de ser derrotada, pero en forma muy categórica. Entonces ahora habrá que esperar. ¿Cómo viene Barcelona? ¿Cuándo habrá cambio de ese tipo de gobierno de Barcelona, como para, digamos, que tenga la revancha de lo que está pasando ahora? Sí. Lo que me comentaban los españoles es que Podemos, terminó siendo un fiasco, pero no por un tema de corrupción o porque estén robando, sino porque son totalmente ineficientes en el manejo y administración de los lugares que han ganado. O sea, no tienen ni idea, son unos improvisados. Vienen con un lindo discurso, pero después no saben qué hacer. Y ese discurso es como miel al oído de la gente, pero bueno, son las consecuencias que terminan saliendo todo al revés. Bueno, son los socios del kirchnerismo acá en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, exacto. O sea, eso lo dijo, como diría Karina Serín, que a su criterio, pero es tal cual. Entonces es evidente que los discursos lindos, que no están sostenidos con algo atrás, con un plan. Yo la verdad que a partir de ahora les diría a los votantes, desconfían si no ven un plan. Porque todas las palabras de los políticos son divinas, pero nadie te dice qué van a hacer. Lo más importante es qué es lo que van a hacer para solucionar los problemas de hoy. Ahí no se me fue el nombre, pero hay una legisladora, una política de España que dijo, bueno, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ahora le toca a ustedes por los argentinos, que estuvo hace poquito acá, que sale mucho en los medios acá en la Argentina. Yo no me acuerdo el nombre porque ella es argentina y es legisladora en España. Nació en Argentina, exacto, y está como legisladora en España. Pero sí, sí, ahora nos toca elegir a nosotros. El tema es, bueno, que nosotros estamos en un pozo importante, ¿no? Y que el mundo está bastante alocado. Entonces hay que ver qué es lo que aprovechamos de toda la situación. Y que, o sea, la gente nos está, el mundo nos está mirando. Porque plata es siempre para ir a los lugares con potencial. De hecho, en los mercados, las acciones argentinas que venían pasadas fueron las que más subieron, pero porque valían nada. Las acciones argentinas subieron un 50%. Pero venían de abajo, de bajos, de bajos, de bajos, tierra. Claro. Entonces, si vos mirás lo que fueron todos los mercados internacionales. Pero bueno, hay que ver qué se hace y qué es lo que van a hacer para adelante y después demostrar reglas claras, que la justicia funciona, porque ningún capital va a venir si hay mucho riesgo y si te van a dejar incautada la plata, no la vas a poder sacar, no vas a poder sacar ganancias, si te van a llevar todo. Entonces, ahí va a estar en la inteligencia y de no volver a repetir las mismas recetas de siempre, que no funcionaban. Claro, claro. Te saco un poquito de este tema para ir a Estados Unidos. El otro día veía lo que estaba pasando con Trump y dije, bueno, le tengo que llamar a Belén para que nos explique un poquito, porque aparte es el primer expresidente que pasa por una situación de este tipo con la justicia en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es el primer expresidente que está siendo acusado y acusado con muchísimos cargos en distintos estados por distintos motivos, pero sin embargo le está dando cada vez más caudal de votantes, insólitamente. Entonces, esto también habla de algo bastante peculiar, ¿no? Porque, por ejemplo, en marzo, antes de todas las acusaciones en Nueva York de los Johnny Daniels, que era con la que él pagó plata de campaña para guardar silencio porque había tenido una relación extra-matrimonial mientras que estaba casado con Melania y estaba haciendo su campaña presidencial del 2016. Acusado de eso, le arman, ¿no? Digamos, la audiencia, y esto, y lo otro, y termina con mayor ventaja cuando terminan de darle la sentencia, pero es culpable, no culpable, más o menos culpable, es culpable de esto o no es tan importante, termina teniendo 30 puntos de diferencia con Ron de Santi, que es el segundo favorito republicano. O sea que, finalmente... Bueno, justo te quería hablar de ese tema, pero seguí, no te quiero interrumpir, pero un poco estoy viendo que se viene Ron de Santi, ¿no? Pero después hablamos de él. Bueno, en marzo, la diferencia entre Trump antes de lo de Stormy Daniels y habiendo pasado lo del 6 de enero, todas las audiencias del 6 de enero, de toda esa revuelta en el Capitolio que supuestamente promovió Trump, las encuestas daban que Ron de Santi estaba con una diferencia de 15 puntos con Trump. Abajo, pero 15. En marzo, después de lo de Stormy Daniels, Trump se alejó y está 30 puntos arriba de Ron de Santi. O sea que lo único que hizo fue traerle más popularidad en lugar de... Ah, mirá, yo pensé que todo lo contrario. Yo pensé que Ron de Santi se estaba acercando y digo, y con esto de Messi, etcétera, digo, debe estar buscando una foto con Messi porque eso lo ayudará a subir y... Ah, pero es todo lo contrario, según lo decís vos. Olvídate, porque para Ron de Santi, para los americanos, el fútbol nuestro, o para los americanos, el fútbol americano. El fútbol nuestro mucho no existe, no lo ven. Está bien, pero pará, pará, pero Messi es otra cosa, ¿no? O sea, fíjate vos como todos los deportistas de NBA, etcétera, ya le dieron la bienvenida. O sea, me parece como que para la ciudad de Miami y para el estado de Florida va a ser importante que se instale allí Messi, ¿eh? Sí, desde esa que va a ser importante, pero lo que te quiero decir es que para el americano que va a votar, eso no va a tener incidencia. Así por ahí para el... O sea, vos decís que una foto con Messi no mueve. No, no, una foto con Messi en Estados Unidos que lo puedo asegurar no mueve. Claro. Digamos, lamentablemente que el fútbol no es deporte. Pero suponete, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los tiempos para que... los tiempos de la justicia versus los tiempos de la justicia? Lo pregunto por Trump, ¿no? Mirá, yo creo que lamentablemente todos estos casos lo están favoreciendo porque él implantó en la gente que esto es una casa de brujas y que a él lo están persiguiendo políticamente porque en realidad él tiene un éxito, él va a ganar, que no hubo mejor Estados Unidos que cuando estuvo él, que Biden está gaga, que es viejo, que hizo todo mal, y lamentablemente si vos ves las encuestas de popularidad de Biden están en el 40% que es bajo, digamos, a esta altura y faltando ley y viniendo unas 13 años por delante. Y no nos olvidemos que va a llegar como candidato a presidente para 20, 24 con 82 años con todos los riesgos que eso implica y que por eso era muy importante la elección de su vicepresidenta o vicepresidente y Biden eligió seguir con la misma fórmula para no cambiar y dejarla como vicepresidente a Kamala Harris. Hay muchos demócratas que no les gusta, o sea, ya no es un solo tema de los republicanos, Kamala Harris fue como, habían puesto todas las esperanzas en ella y no resultó lo que los americanos esperaban. entonces, en la cabeza de los americanos está fenómeno, si a Biden le pasa algo o tiene un problema de salud, la que va a asumir la presidencia va a ser Kamala Harris, entonces yo quiero votar este ticket y eso va a ser lo peligroso y creo que esa no fue una buena jugada, no sé qué es lo que se debería haber hecho pero no creo que, o le va a tener que dar, digamos, mayor presencia y Kamala va a tener que ganarse en este tiempo que le queda quizás es muy corto o si no, creo que no lo favorece a Biden en la fórmula Kamala Harris. Por el contrario, ¿qué creo que va a pasar con Trump? Trump creo que va a ser el candidato va a ganar las primarias porque cuanto más candidatos entren a las primarias republicanas más lo favorece a Trump porque más votos le sacan a DeSantis. Entonces, todos estos candidatos como Tim Scott de Carolina del Sur M.K. Harris de Carolina del Sur el otro este de New Jersey Chris Christie todos es como que le van sacando votos de alguna manera y eso lo favorece a Trump. Entonces, creo que en esta oportunidad Trump va a ser Trump sabe que la base la tiene. Entonces, no tiene para un vicepresidente o vicepresidenta para la elección va a tener que fijarse en buscar a alguien que le atraiga lo que él no tiene para ganar más seguro. y creo que la elección esta vez va a ser una mujer y creo que esa mujer va a ser Nikki Haley que fue su embajadora de Naciones Unidas con quien tienen una excelente relación y nunca se han criticado mutuamente. Por otro lado, ella es una mujer joven de no sé a los 50 años escribió un libro está como candidata a presidente tiene las credenciales internacionales que fue su embajadora de Naciones Unidas y tiene otra cosa importante además de la juventud y las credenciales que es de color porque sus antecedentes de su familia son indios entonces y pertenece a uno de los estados más conservadores de Estados Unidos y ultra republicanos como Carolina del Sur es más moderada entonces creo que eso le va a aportar creo a ver, todo puede pasar que es una hipótesis mío y lo que yo creo que puede no pasar pero creo que ella va a ser finalmente la candidata de él a vicepresidente Claro ¿Cuándo son las elecciones en los Estados Unidos? Son en noviembre del 2024 ¿Qué hay con respecto al partido republicano y el no apoyo que en algún momento no le daba a Trump antes de las elecciones que ganó? ¿Cuál es la situación de Trump dentro del partido republicano? En este momento Trump maneja absolutamente el partido republicano de hecho de los 11 republicanos que votaron para que se le hiciera un impeachment a Trump quedaron todos afuera del congreso entre ellas entre ellos la hija Jenny que ahora no me acuerdo como es el nombre Liz Liz Jenny quedó afuera perdió las elecciones en Wyoming Trump tiene muy claro y todos tienen muy claro de hecho si vos te fijas Ron DeSantis es como que trata de ser una versión sin todos los temas judiciales que tiene Trump no se diferencia en cuanto a políticas de Trump o sea ninguno de los dos candidatos Trump y Ron DeSantis que juntan la mayoría de los otros se diferencian en cuanto a políticas o en cuanto a modo simplemente Ron DeSantis lo que alega es bueno yo quiero ser lo mismo que Trump pero no tengo todos los problemas judiciales que tiene Trump claro y más joven no que edad tiene 50 más joven Ron DeSantis tiene 50 yo viajé con Ron DeSantis en una comitiva hace años a Israel y lo que me llamó la atención viendo las fotos porque él y la mujer se mantuvieron como muy al margen de lo que era todo el grupo estaban como más digamos no se integraban tanto hacían la suya claro pero sin embargo y era muy jovencito o sea ahí tendría no sé 40 40 ahí 2003 fue esto y lo que me llamó la atención es ver como como cada uno se tiene ese grado de ambición el político de raza que quiere llegar arriba porque en todas las fotos que aparece que me quedaron del viaje está siempre al lado del más importante de la comitiva ningún boludo ningún tonto y eso me llamó la atención porque dije en realidad yo no tenía recuerdo y cuando empecé a ver la foto dije pero estaba donde Santi pero me llamó la atención porque está siempre en una foto muy cerca de Kevin McCarthy que hoy es el líder de la mayoría republicana en la cámara digamos baja lo que sería para nosotros diputados y Kevin McCarthy que también estaba en el viaje es 100% apolítico o sea es 100% que trata de muy diplomáticamente de unir las partes y le está tocando un trabajo muy complicado porque dentro del partido republicano tiene todo este sector de Marjorie Greene que son los ultraderechas ultra que son 100% Trump pero que son los que no quieren gastos no querían subir el techo de la deuda y querían llevar prácticamente a Estados Unidos al borde del default y son los que digamos son muy fuertes apoyan mucho a Trump y Kevin McCarthy tiene que navegar estas aguas entre los más moderados y los más radicales ha sido muy interesante sí totalmente estamos hablando con Belén Chapur ya al final de la nota preguntarte bueno cómo vienen tus próximos que estás trabajando cómo viene tu vida y qué vas a hacer de acá a fin de año bueno acá a fin de año supongo yo voy a seguir escribiendo para Infobae programas de radio y viajando me voy para Estados Unidos a instalar un cepito y bueno a veces soy media nómada y viendo por todos los ¿dónde haces base vos en Miami cuando vas a Estados Unidos ¿no? en Miami y Nueva York porque como tengo amigas en los dos lados soy siempre bienvenida así que en los dos lados hago ah vas a uno u otro lado mirá que lindo mirá que bueno a ver voy a estar más en Nueva York así que bueno Belén te mando un beso gracias por la por esta charla por esta entrevista y nos estamos viendo en cualquier momento bueno muchas gracias Macu beso grande un beso gracias la periodista Belén Chapur con nosotros ya volvemos